Ya estamos de regreso en este instante, damos la bienvenida al ingeniero Edgar Aguirre, presidente de la Junta Cantonal de la Cruz Roja de Girón, y también la bienvenida al señor Walter Gerki, gerente de áreas esenciales de la Cruz Roja de la SUAI. Con las dos personas mencionadas vamos a dialogar sobre la Cruz Roja Junta Cantonal del Cantón Girón, y vamos en primer lugar a dar la bienvenida al ingeniero Edgar Aguirre, presidente de la Junta Cantonal de Girón, quien nos va a hacer una ligera remembranza de cómo nació la Cruz Roja en el Cantón Girón y su presencia aquí en este medio. Ingeniero, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, señor periodista, un saludo muy cordial a toda la ciudadanía del Cantón Girón. Muchas gracias por sus minutos. Verdaderamente la Cruz Roja del Cantón Girón se inició hace seis años atrás. Se inició los trabajos, la directiva estuvo a cargo del doctor Lucero, quien con toda su amabilidad, con todo su profesionalismo, inició sus trabajos. Acompañado de muchos miembros del que estuve incluí incluso yo, pero verdaderamente creo que fue falta de apoyo, falta de trabajo de todos los miembros que conformaban el grupo de la Cruz Roja, el cual no dio resultado, no cedieron el número exacto de de voluntarios, no hubo la suficiente capacitación y verdaderamente no se trabajó. Urente, luego de los seis años, nos hemos vuelto a reunir con muchas personas que integrábamos la directiva anterior y los cuales nos hemos puesto en pie y viendo las necesidades del Cantón Girón, viendo las necesidades de las comunidades del Cantón Girón, necesitamos trabajar y ponernos con todo nuestro entusiasmo, con el apoyo de la Junta Provincial de la SUAE y con toda la colaboración del pueblo de Girón a trabajar nuevamente con la Cruz Roja, Junta Cantón Girón, que estamos ya cuatro meses iniciando nuestra nueva labor. Ya, consultamos ahora al señor Walter Gerke. ¿Cómo es la coordinación que se está manteniendo entre la Junta Provincial de la Cruz Roja y la local? ¿Cuáles son los pasos que se han dado en estos tiempos y en los últimos meses en los cuales nos manifiestan que se está reactivando la Cruz Roja? Bueno, primero, muy buenas noches. Acaba de mencionar que Cruz Roja de la SUAE viene con una nueva directiva total. Desde hace dos años hemos tenido ya una nueva directiva. Estamos con el presidente electo, que es el doctor Pablo Vintimilla, en Cruz Roja de la SUAE y con una nueva directiva. Y desde hace dos años nuestra preocupación ha sido la Cantón al Girón, al ver que no ha tenido un desarrollo profundo en sus actividades. Por decisión del directorio, pues nosotros decidimos que hay que hacer un cambio profundo en las cantonales y en nuestra provincial. Es por eso que se le nombra al ingeniero Edgar Aguirre como presidente de Cruz Roja de Girón, para que él lleve la batuta conjuntamente con los nuevos voluntarios para sacar a esta Cruz Roja adelante. Desde hace cuatro meses venimos trabajando en lo que es la capacitación del personal que se va a hacer cargo del sistema prehospitalario en la Cantonal de Girón. Girón ahorita cuenta ya con una ambulancia de Cruz Roja, la cual ha sido dada por la SUAE, pero no está operativa aún. Eso sí cabe mencionarlo, que no estamos activos por cuanto las personas están capacitándose. Es un curso intenso que están siguiendo. El 22-23 de ellos tendrán una formación en Derecho Internacional de igual manera, porque tenemos que arrancar con pie derecho. Bien, ha habido un apoyo muy bueno de la gente de Girón, porque la Cruz Roja es de acá. La idea es que estemos acá y que lo que hagamos sea para Girón. El personal, ¿cuántas personas, valga la redundancia, se están capacitando? Ya, hasta el momento nosotros estamos comenzando con un grupo mínimo de personas mixtas entre lo que son personas de ASOE y personas de Girón. Que el personal de Girón ahorita son ocho personas las que están integrando y las que están aprendiendo a formar como personas en mallas básicas y círculos rojistas. Hay ocho personas que están integrando la parte prehospitalaria, pero a su vez ha habido ya la integración de alrededor de 25 personas al grupo de Cruz Roja. O sea, estamos hablando de que hay un equipo ya de 40 personas interviniendo en la junta de Girón, que es un buen número, sabiendo que Cruz Roja estuvo acá sin mucho empuje durante algún tiempo. Son cuatro meses que nos ha tocado meterle bastante ganas, pero estamos cosechando ya. Estamos por abrir un nuevo local, ya el ingeniero Girón les indicará en dónde vamos a empezar a funcionar y establecernos bien. Es por eso que hacemos un llamado a toda la ciudadanía que nos ayude, que nos empuje a que este proyecto salga bien, porque es para Girón, justamente es para el pueblo. Ahora, en cuanto al personal, si existiera alguna persona que aspira a formar parte de la Cruz Roja, que quiere ser voluntarios, porque en la Cruz Roja es voluntarios o también hay el sistema de rentados. No, Cruz Roja funciona netamente con personal voluntario, pero no es un voluntario normal, es un voluntario bastante capacitado, es un voluntario profesional. Cabe mencionar que nosotros estamos en 187 países, somos la organización más grande humanitaria, estamos en todas las provincias del Ecuador. Entonces, somos verdaderamente una fuerza del voluntariado bastante profesional, no es que sean tentados. A cambio, el voluntariado que gana, gana la satisfacción de ayudar a los demás, gana la capacitación, gana certificaciones internacionales y nacionales. Entonces, la capacidad nuestra es bastante dura, pero eso es lo que nos hace que seamos sobresalientes en nuestra labor humanitaria y prehospitalaria. ¿Para cuándo el personal que se está capacitando estará ya en las condiciones de poder prestar su ayuda, su contingente y también operativa a la ambulancia? Bueno, nosotros estimamos que de aquí para las fiestas de abril estemos ya con el primer contingente, para las fiestas de abril de Cuenca salga el primer contingente ya desde acá, en ayuda hacia la ciudad de Cuenca, para luego apoyen acá. La idea es que la gente se empiece a unir a Cruz Roja. El llamamiento a voluntarios lo hará el señor presidente ya cuando tenga definido toda la estructura, el local, las instalaciones y todo, qué es lo que estamos haciendo hoy en día. Nos estamos preocupando de tener una muy buena estructura para no tener las fallas en el voluntariado, porque a un voluntariado hay que ser vil. No podemos hablar de voluntariado cuando el voluntariado no tiene dónde estar o no vamos a saber dónde pueda estar. Entonces, por eso que nos estamos preocupando de las bases, la estructura, el directorio que esté bien conformado y que tengan una doctrina institucional. Es en eso lo que están formando en el día de hoy, para que luego pues hagan apertura hacia el público en general. Ingeniero Aguirre, el local donde va a operar la Cruz Roja Cantonal de Girón, ¿dónde está ubicado? El local se está trabajando, creo que tal vez la próxima semana nos entreguen, porque está realizando ya los últimos toques, lo que es colocar los estucos, está pintado, está en la vía principal, frente a la posada. Frente a la posada, justamente en la vía principal. Ahí nos encontramos, bueno, lo que nosotros vamos a arrancar primeramente es apoyando a la comunidad con la tipificación de sangre, que es uno de los servicios que vamos a dar para ayudar. Y el tipo de sangre que tenemos cada persona, ¿no es cierto?, puesto que nosotros nos piden en escuelas, colegas, sindicatos de choceros y todas las cosas, tenemos que para evitar el traslado hacia la ciudad de Cuenca, nosotros vamos a iniciar esto. Bueno, esa es una actividad exclusiva de la Cruz Roja. De la Cruz Roja, justamente, claro, tienen que ir a Cuenca, a la Cruz Roja, para sacar su carnet, el tipo de sangre que tiene. Entonces, ahora vamos nosotros a comenzar a tipificar la sangre aquí mismo, daremos el servicio a toda la comunidad de Girón, San Isabel, Pucará, y el resto de comunidades que estén alrededor de Girón, ¿no es cierto? Comenzamos con eso. También vamos a trabajar con consultorios médicos, esperemos, estamos conversando con el Seguro Social, para ver si comenzamos a atender a las personas que estén afiliadas al Seguro Social, para que se hagan a atender como médicos aquí nomás, en Cruz Roja. Luego de eso, nosotros, bueno, verdaderamente les invitamos a todos los jóvenes de Girón, yo sé muy bien, ya los conozco y todos me conocen, lo que nosotros siempre estamos tratando es de trabajar, de ayudar a toda una comunidad. Ayudémonos entre todos, vamos a comenzar, tenemos un proyecto para capacitar durante todo el año, y vamos a iniciar, más seguro que este mismo mes, iniciamos con la capacitación de primeros auxilios. Y nosotros, el día, los momentos que nosotros tenemos con el nuevo local, pues nosotros haremos conocer a toda la ciudadanía, para que se acerquen a un futuro, tal vez la próxima semana será, para comienzos, nosotros vamos a recibir a todo el mundo, a todas las personas del Cantón de Girón, que quieran servir al resto de las comunidades, necesitamos servir a las comunidades. Y después vamos a ser muy, encontrarnos y encontrarnos muy satisfechos al ayudar a una persona, ¿no es cierto? Y eso es lo que les invito a toda la gente joven, especialmente. Ingeniero, tenemos conocimiento que la Cruz Roja Cantonal están organizando eventos para financiar ciertos recursos que son necesarios para poner en funcionamiento a esta institución. ¿Qué es lo que están haciendo, por favor? Bueno, hemos visitado muchísimas casas de personas que, bueno, en Girón todos tenemos un corazón muy grande, ¿no es cierto? Siempre tenemos la idea de ayudar, ayudar a las comunidades y al resto de personas que lo necesitan. Es un sinnúmero de personas a las cuales tengo que agradecer que ellos se encuentran en el exterior, se han comunicado con nosotros, donde están prestos a darnos todo el apoyo y todo el... en servirnos, a servirnos, en ayudarnos en todo, ¿no es cierto? Especialmente el día de ayer, por ejemplo, salimos. ¡Qué agradecimiento que dio a la reinita de Girón, a la reina del carnaval! Que ellas no sintieron el frío, no sintieron la lluvia, y así fuimos a la iglesia, fuimos al mercado. Mil disculpas a todas las personas que nos acercamos, no fue por molestarles. Los centavitos que nos regalaron van a servir mucho para ayudarles a todos ustedes, y especialmente a todas las otras personas que las necesitan. Invitados para el día viernes, continuamos el día viernes con una peña artística en el salón del señor de la cooperativa Señor de Girón. El viernes 14 a las 8 de la noche tenemos una peña artística bailable. Los fondos de eso son únicamente para colaborar, la colaboración de eso es para trabajar, y así vamos a engrandecer a la Cruz Roja Junta Cantonal de Girón, para poder dar el servicio de ambulancias para emergencias, porque eso digo ambulancias, digo en plural. No vamos a estar solo con una y con las dos ambulancias que tenemos ahora ya, sino vamos a tener muchas ambulancias. Ahora, bueno, reiteramos este evento social, es este día, el día viernes 20 y... Este viernes 14, 14 de marzo a las 8 de la noche. 8 de la noche, el salón de recepciones de la cooperativa de ahorro y crédito Señor de Girón en la calle Antonio Flor y Calderón. Sí, señor periodista, el día miércoles nosotros molestaremos a la comunidad de Girón porque pasaremos por sus almacenes, por sus viviendas, vendiéndoles la entrada, el ingreso, que es únicamente el valor de estos dólares. Ya. Perfecto. Ahora, señor Gerqui, el sistema de emergencias ahora es normado en el país y todo tiene coordinación a través del EQ911 y la Secretaría de Gestión de Riesgos. Esto también se está coordinando para que la Junta Cantonal de Girón arranque con la debida autorización, si es que cabe el término, para que pueda prestar las ayudas, las emergencias que se susciten. Sí, a ver, le aclaro un poco el panorama. Cruz Roja de la Azuay y Cruz Roja Ecuatoriana vienen trabajando en un convenio macro con el EQ911 en la red de ambulancias. Esto significa que tenemos ambulancias operativas a lo largo del país los 365 días del año, las 24 horas, y es lo que queremos lograr en Girón. La ambulancia de Girón está ya enlazada con el GPS puesto, está ya con la radio activa, para que entre a funcionar inmediatamente. Lo que estamos esperando únicamente es ya el establecimiento y el personal ya para entrar a que esa ambulancia dé las prestaciones de ayuda hacia la comunidad. Estamos ya totalmente enlazados con la ambulancia acá. El personal sale con una certificación de Cruz Roja Ecuatoriana en el cual es apto para atender primeros auxilios. Somos la única institución en el país que cuenta con un tecnológico a nivel nacional que se encuentra en la ciudad de Quito en el cual nos garantiza nuestro buen desempeño en la parte prosfetalaria y de atención hacia las personas. Entonces eso le garantiza a la comunidad que vamos a estar al 100% operativos en Girón. Esperemos que lo antes posible podamos salir ya con las primeras promociones de gente de acá mismo. Ya hemos tratado de activar la ambulancia en varias ocasiones aquí en Girón, por las fiestas, etcétera, de Girón, haciendo pruebas en las cuales ha venido gente de Cuenca a apoyar. Nosotros vamos a hacer un acompañamiento permanente con paramédicos y con la atención médica porque tenemos un enlace médico y con el ECU-911 directo hacia la ambulancia. Esto implica que nosotros, si la ambulancia se mueve una cuadra vamos a saber en Cuenca en dónde está y por qué se ha ido o en dónde está. Está ya totalmente georreferenciada y con el GPS. Como toda organización que haga hospital, bomberos, los vehículos están monitoreados. Por supuesto. ¿Algo más que acotar, ingeniero, señor Guerqui? Primero, darles las gracias por la apertura que estamos teniendo con Cruz Roja de Girón. A todas las personas de buen corazón que están apoyándole al ingeniero Aguirre y a la cantonal para que salga adelante la Junta y pedirles de favor que nos sigan apoyando. Que la cantonal de Girón es nuestro plan piloto a nivel de las cantonales para que surja. Nosotros estamos apostando todo por Girón, por su nobleza, por su gente y porque es una fuerza laboral comercial de la región. Y creemos que es la parte central y un eje transversal de los cantones en el Azuay. Y estamos apostando todo por el mismo. Ingeniero Aguirre. Muchísimas gracias, señor periodista. Y un agradecimiento a todas las personas de Girón, a todas las comunidades. Y les espero, nos encontramos el viernes, podremos conversar. Si tienen muchas ideas acerca de las ayudas hacia Girón, que la ayuda no va a ser únicamente para el grupo que estamos aquí, sino únicamente para todas las comunidades. Pensemos muy bien que aquí en Girón tenemos servicio de ambulantes, tenemos servicio de bomberos, pero pensemos que nosotros tenemos muchas comunidades muy lejos del cantón Girón y que nos necesitan. Necesitan nuestros ambulantes, necesitan nuestros servicios. Y como dice el compañero Aguirre, que nosotros trabajamos los 365 días del año y las 24 horas. Estamos listos. Nosotros no tenemos frío, no tenemos sueño. Así es que estamos listos para ayudarles. Y discúlpenos de tus primeros días, porque estamos llegando al corazón de ustedes, para pedirles su colaboración. Nada más. Muchas gracias. Bien, gracias a los representantes de la Cruz Roja, Jefatura Provincial y Cantonal que nos han dado estas declaraciones. Nosotros nos vamos a un espacio comercial. Enseguida retornamos con más informaciones.